¡Ay, qué importante, qué importante saber que mi cuerpo habla de muchas maneras, doctora, le agradezco mucho que esté con nosotros. María Isabel Barrera, doctora en psicología y salud, está con nosotros para hablar justamente de esto. María Isabel, mi cuerpo se manifiesta a través de muchas formas y no lo escucho. Cuéntame. Así es, buenos días. Ya te voy a hablar de tú. Claro que sí. Gracias por la invitación. Muy amable. Por supuesto, es un tema interesantísimo porque creo que en general estamos tan pendientes, ¿no? A veces de nuestra casa, el trabajo, el carro. Nuestro arreglo personal. Nuestro arreglo, por supuesto, y damos mantenimiento a todos estos objetos, pero nos hemos olvidado de nuestro templo, de esto que es la prioridad. Nuestro templo, lo acabas de decir. Nuestro templo. Es un templo, es algo sagrado y creo que a veces, Pati, poco reflexionamos en todo ello y a veces quizás también desafortunadamente estamos más al pendiente del de los otros, ¿verdad? Sí, claro. Es más fácil. Y como mamás, quienes tenemos la oportunidad de ser mamás, pues estamos muy pendientes de los otros, pero creo que, incluso creo que esta pandemia, si queremos ver el aspecto positivo, hasta los beneficios de todo, yo sé que muchos me dirán, pero ¿cómo? Algo tan desagradable. No, sí, claro, claro. Hay que ver beneficios, sí. Hay que ver beneficios. Creo que es, nos ha invitado esto a mirar. ¿A qué? Repito, a este templo es maravilloso. Yo creo, Pati, que esto es como una gran orquesta, ¿no? En donde, fíjate, cada orca, cada sistema, cada órgano, es un instrumento y todos tienen que hacer lo que les corresponde, ¿sabes qué? Para darnos una gran sinfonía. Y a veces nos olvidamos de la sinfonía de nuestra vida. Entonces, es maravilloso el poder contactarnos con nosotros mismos, porque además te lo voy a decir, es el principio de autoestima. Claro, claro. Para querer a los demás. Qué importante, qué importante lo que dices. Uno, es un templo, tu cuerpo, aunque mucha gente lo desprecia. No me gusta, qué horror, hay que hacer ejercicio porque lo odio, no porque lo cuido. Hay que comer lo que sea porque no importa, total, todo se va a lo mismo. Y no porque pienso que lo que como tiene una repercusión en mi cuerpo. Mi historia de vida se refleja en mi cuerpo, ¿cierto? Pero, por supuesto. Pero lo más importante, y que es el tema donde tú eres una experta, mi historia de vida también se refleja en el tipo de enfermedades que tengo. Mis emociones se asocian a ellas. ¿Me hablas de eso, por favor? Claro que sí. Primeramente, como dices, contactar al cuerpo y saber que todo nuestro desarrollo, desde que somos bebés, infantes y adolescencia, todo es importante, porque todos estos eventos van a influir en nuestro desarrollo, no solo biológico, sino psicoemocional. Entonces, acabas de tocar un punto muy importante. Somos, Pati, lo que comemos, somos lo que pensamos, somos la cantidad de emociones que generamos, porque somos un ser bio, psico, social, y yo me atrevería ahora a decir cultural, espiritual, que no es lo mismo que religioso, y para quien le guste, hasta religioso. Entonces, desde que nacemos, estamos, es más, Pati, yo me atrevería a decir, desde que estamos en el vientre materno, no nos estamos alimentando. Lo que mamita piensa, lo que siente, lo que hace, seguramente va a influir en esto. Si se relaciona conmigo, si me ignora, si que come, si me platicó, si me puso música. Exactamente. Bueno, pero a ver, a veces nos cuesta un poquito a los mortales ligar esta idea. ¿Cómo es que mi resentimiento y mi rencor, o un duelo no resuelto, puede hacerse enfermedad, doctora? ¿Me está usted tomando el pelo? A ver, claro que sí. Primero vamos a partir brevemente, somos energía, ¿verdad? Y si partimos de la ley de que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, entonces, en el día a día estamos recibiendo alimento, pero en toda la interacción que tenemos, experimentamos emociones. Las emociones son reacciones fisiológicas automáticas, breves y muy intensas. Entonces, si en un momento dado me enojé, experimenté tristeza, impotencia, todo eso se mantiene en el cuerpo, se tiene que procesar. Lo que yo les digo para conseguir, mantener y conseguir salud es, si esa reacción fisiológica se produce, por favor, tenemos que acompañar esa emoción de una conducta observable, audible, objetiva. O sea, Pati, tomemos el siguiente símil. Todo lo que comemos, todo lo que bebemos, en el aparato digestivo, tiene que irse asimilando, procesando, y hay una función, ¿verdad?, que es importante, desechar, eliminar. Por nuestro bien, por nuestra salud. Por nuestra salud. Entonces, yo te diría, y a nuestro estimado audiencia, que es, cuando nosotros experimentamos también una emoción, y día a día la estamos haciendo, la estamos experimentando, todo eso se queda en el cuerpo, acompáñala. O sea, tenemos que entonces aprender a asimilarla, a irla digiriendo. Procesarla, digerirla. Y además, otra cosa, lo que no le sirve al cuerpo, hay que eliminarlo. Y ahí es donde mucha gente se atora. Decimos que se guarda, que se queda eso atorado, y entonces, ¿cómo lo saca el cuerpo? Si el cuerpo no lo saca con una conducta objetiva, clara, sana, alguna actividad, hablando con la gente, que tengo algún problema, haciendo ejercicio, haciendo alguna otra actividad sana, se te queda en el cuerpo y se transforma en síntoma. ¿Y qué son las enfermedades, mi querida Pati? Pues todo un conjunto de signos, lo que se puede ver, lo que se puede medir, la fiebre, o síntoma. Síntoma es todo aquello que no se puede medir, pero que la gente nos reporta. Siento un dolor, aunque no lo vea. Siento dolor, aunque no lo pueda medir. Entonces, a ese conjunto de signos y síntomas se le llama enfermedad. Y yo te podría decir, en resumen, los síntomas nos están queriendo decir algo, el cuerpo habla. Puedo decirte, en general, si hay síntomas, enfermedades relacionadas con lo digestivo, las gastritis, el colon irritable, las diarreas, los estreñimientos. Las diarreas, todo eso yo te podría decir, en relación con emociones, vamos a ayudarle a la persona a descubrir cuáles son las emociones que no está pudiendo, si me permites el término, a tragar, que no está pudiendo. Aceptar. Aceptar. Procesar. Procesar. Y ¿sabes qué? Hasta eliminar. Porque el enojo hay que eliminarlo. La tristeza hay que eliminarla. Si no, en exceso, te pongo el ejemplo de la tristeza. No es lo mismo una tristeza que depresión. No, para nada. Constantemente, frecuentemente estás triste. La intensidad es severa. Y te dura mucho esa tristeza, eso se convierte en sentimiento. Las emociones, fisiológicamente hablando, tienen una duración de milisegundos hasta unos 25 minutos, Patti. Después de esto, se transforma en sentimiento. El sentimiento es duradero, menos intenso que una emoción, y también lo nutrimos constantemente ya de pensamiento. Patti, querida, entonces, cuando tú me hablas de resentimiento, no me estás hablando de una emoción. Quizás la emoción para esa persona fue enojo, pero eso le duró. ¿Y qué crees? Lo alimenta la gente de pensamientos. No le voy a hablar a mi hermano, que se cree, pero ¿para qué? Mi papá, mi mamá, mi jefa. Lo que me hicieron. Exacto. Y en mi historia de vida, fíjate que me hicieron esto y esto y esto. Sí, y yo les diría, ¿cómo lo estás procesando? Porque fíjate que el pasado ya ocurrió. Es más, a lo mejor tu papito, tu mamita, ya trascendieron. Pero tú eres el que sigues alimentando esos pensamientos. Fíjense. Además, la mente que es... Poderosa. Especial. Poderosísima. Y que si no aprendemos a controlar y dominarla, nos hacen maldades, ¿no, Pati? Sí, claro. Oye, también hay otra particularidad, me parece. Que cada persona somos más sensibles a ciertas emociones o tenemos menos capacidad para procesarlas. Así como cuando comes algo, ay, a mí la grasa me cae mal o el picante o lo dulce o lo que sea. Tenemos de manera individual nuestras limitantes y nuestras capacidades para procesar la emoción o todos procesamos igual. No, nos enfermaríamos de lo mismo, ¿no? Sí, todos tenemos esa capacidad. El cuerpo es uno. Los moldes varían un poquito, pero estamos hechos de la misma masa. El modelo cambia. ¿A qué me refiero con esto? Que por familia hay ya cierta predisposición genética a enfermedades. Ok. Y entonces también emociones. ¿Te has dado cuenta que en familias destaca mucho que el abuelito, el papá y el hijo tienen gastritis o colitis y que en otras familias son más sufridores de dolor de cabeza o de problemas de ansiedad? La genética juega un papel importante. Hay una predisposición. Vamos a enfermar, querida Pati, de aquello para lo que tenemos predisposición, más cómo vives tú los eventos. Eso, exacto. Cómo manejas tus emociones y tus conductas. Sí, porque yo, bueno, si estoy incorrecta me corriges, pero he leído que la genética ahora se ha visto en un 30, 25, 40 por ciento. Fíjate. Pero que mi forma de vida, mis hábitos, la manera en la que trabajo, de lo que soy consciente, es lo que va a ser la diferencia. Fíjate, todavía hace unas décadas se decía que era todo esto, la enfermedad o la salud, era producto de 50 por ciento la cuestión genética y 50 por ciento medioambiental. Te digo lo que las neurociencias nos han dicho en las últimas décadas. 50 por ciento sigue siendo predisposición genética, un 10 por ciento para ti, todas aquellas adversidades o eventos que hemos tenido en la vida, pero sobre todo adversidades, que es lo que a veces tristemente más recordamos. ¿Y qué crees? El 40 por ciento se atribuye a uno mismo. Es decir, yo con mis pensamientos, mis emociones y mi conducta es de mi predisposición genética y mis adversidades, qué significado le doy, cómo lo manejo, cómo lo resignifico, para que me genere emociones más sanas y productivas y que mis conductas también sean acorde a mi pensar y a sentir. Y esto nos habla de consistencia en el cuerpo. La gran mayoría del público que está con nosotros son personas adultas mayores. Claro. que como sucede en este caso, en otras áreas de la vida, pensamos, ¿ya pa' qué? ¿Ya pa' qué voy a trabajar con mis emociones horrendas, el duelo, mi orfandad, mi pierna, mi... ¿Ya pa' qué? Si toda la vida he vivido así. Es un momento la vejez muy importante para acabar de pulir nuestra limpieza emocional. Por supuesto que sí. Y además, como ya pasamos otra etapa relacionada con la jubilación, ya se criaron hijos, ya se está en la etapa muchos de los nietos, que es maravilloso, ¿no? Entonces, yo sí creo, y les invito a nuestro auditorio, a que es un momento de reflexión con uno mismo, de ir puliendo esas áreas, porque la gente no deja de sentir, envejecemos, pero no dejamos ni de pensar, ni de sentir, ni de actuar. Entonces, claro, yo creo que es una etapa de oro para justamente cerrar, reacomodar significados, y de verdad, es admirable gente que de 60, 70, 80 años, puede seguir escribiendo, dedicándose al arte. Yo creo que todo depende de uno mismo. Rescatemos personitas que no se han dedicado, a lo mejor mucho al cuidado del cuerpo, utilicen, por favor, este tiempo valioso, para reestructurarse, resignificarse, rescatarse. Rescatarnos. Valemos muchísimo la pena, eso me encanta siempre decirles, y ya por ahí hicimos, este, un acuerdo con la, un acuerdo con la doctora, para reencontrarnos muy pronto, que venga a platicarnos justamente, de este proceso de recuperarnos, a nosotros mismos. Hablaremos de resiliencia, en otra ocasión, por lo pronto, María Isabel Barrera, te agradezco muchísimo tu presencia. ¡Gracias!